A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Si lo explicas me voy a ir, ¿eh? Ah, pues sí, ya váyase. ¿Qué es esta cosa? ¡YAMATO! ¿Qué? No sé, no sé, no tengo nada que decir. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡YAMATO! Murió de la forma menos macha posible. Y espérate, que aún no has visto nada. ¡YAMATO! ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¿Qué? Oye, ¿por qué? ¿Qué? Oh... ¿De qué estás hablando, Alan? Tengo miedo, tengo miedo, tengo MEAU, TENGO MEAU, TENGO MIEDO ¿Estáis preparados para ver como acaba esta historia? Yo no, la verdad, yo no, que miedo Y asi es como uno no puede confiar en las mujeres porque cualquier momento explotan No, 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 bueno, si jajajaja te dijeron pu** aquí me ha dado miedo eh yo lo admito aquí aquí me ha dado miedo 5 horas después es tan vacía y patética me encanta no lo hagas no lo hagas un minuto de silencio por la racionalidad que el cuyo único crimen fue amar más tarde esa misma noche no nada miyako no yo es que no puedo con este tío de verdad yo es que no puedo ay babosa me asustas burra ah que considerada por favor tíralo en el bote de basura de afuera quiero una explicación así la forma en la que lo dice es fascinante de verdad en serio? no lo es exactamente no solo contesta si o no lo sé pero es complicado como? exijo que me expliquen esas historias si no es mucha molestia no es por andar de chismoso eh es para entender más al personaje yo apoyo la moción con toda violencia sin duda esta historia no se puede volver más loca yo digo que no a la mañana siguiente que rico estuvo no wey yo si dije que rico a la mañana este niño es sucio y eso me encanta si yamato yamato lo entiende lo entiende lo entiende lo entiende gracias a dios lo entiende traiga ese perro voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo yamato 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 yamato